Música Yo me lo he creído, pongamos una versión un poco más realista Buenas tardes Música Cuidado Buenas tardes Elnette Elnette Música 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 YouTube está lleno de canales de desarrollo de videojuegos Hay muchos canales como el de Jonas Tanerole, el de Aba Mayo, que son llevados por desarrolladores experimentados Sin embargo, debido a cualquiera puede descargar Game Maker Y luego conectar un auriculoR Y comenzar un canal de cor微a videos Cada día hay más consejos contraproducentes Y tutoriales subriptimos Mi video de diseño de niveles es un ejemplo de esto, que hace a alguien que genera los niveles de su juego proceduralmente diciendo a los demás lo que se supone que tienen que hacer. De ahora en adelante no voy a hablar de temas de los que no puedo probar en mi dominio. Y debido a la serie de videos que viene a continuación, es necesario que os presente mi nuevo juego. Hay un área de la cual no puedo permitir que mis dominios sean puestos en dudas, es que si hay algo en lo que soy el número uno en YouTube español, es en física, para pechos. Este es mi nuevo juego, un juego de ritmo, con cuestionable selección de acuaciones, cuestionable diseño ambiental, cuestionable cubo de dificultad, cuestionable diseño de niveles, pero rebotan. ¿Queréis jugarlo? ¿Queréis que lo publique? Pues no será tan fácil. Para jugar este juego primero, yo jugaré un juego con vosotros. Si no queréis que se quede para siempre en el modo resenigido de Itch, tenéis que adivinar la palabra que he intentado representar en su premisa. Sin embargo, a diferencia de Riven, que es tan sutil, yo no os la dejaré tan fácil. Si queréis tener al menos una oportunidad, no tenéis otra decisión que ver la pista que os deje el otro juego. ¿Y queréis ver el otro juego? Pues eso no lo haréis aquí. Si lo hiciese aquí, realmente no sería divertido. Si queréis verlo, tendréis que ir a caer de este cero de mi amigo Paco, quien también ha hecho juego en su canal. Paco, ¿algunas palabras? ¿Algunas palabras? Por supuesto que sí. Señor Sasuke, Neruta, Zungaku, Cerdo. Tú, el que está viendo este vídeo, dale a like, dale a like a este vídeo, suscríbete a este canal y luego te suscribes al mío. Y le das a like también. Cerdo. Por cierto, ¿los gustan los desafíos? Si no solo adivinéis la palabra, sino que también hacéis que este vídeo llegue a los 150 likes, crear un juego con una aplicación más interesante de esta mecánica. Algo que no se pueda jugar a luz del sol. ¿Queréis divertiros? Entonces, que empiece el juego. No os olvidéis de ir a ver el juego del ser de mi amigo Paco.